Confirmado, el central suizo-dominicano Hayes ya es jugador del Real Valladolid. El jugador firma por dos temporadas después de convencer a Juan Ignacio Martínez de que es apto para quedarse en la capital del Pisuerga. Por ahora parte como suplente de Mar Valiente y Jesús Rueda, al menos en principio. Pero si ha tenido tiempo de convencer al entrenador de que es válido para quedarse aquí, también lo es para intentar robarle un puesto a cualquiera de los otros dos centrales en estas dos semanas que quedan antes de que empiece la liga. Y es que Hayes se asienta de esta manera definitivamente en Valladolid tras un breve paso el año pasado por Azerbaiyán, donde no tuvo tanta suerte como la que espera tener aquí. A sus 26 años recién cumplidos, firma un contrato por dos temporadas y confía en poder disputarle el puesto a Jesús Rueda y a Mar Valiente en el centro de la defensa. Aunque si algo le sobra, después de estar a prueba casi 10 días, es mucha confianza, pese a que reconoce que no fue fácil ganarse el beneplácito del entrenador para quedarse. Bueno, presión sí, pero también hay que jugar libre, porque si siempre sientes la presión y piensas en que si hago una falta no me van a coger, no vas a tener éxitos. Entonces, comente libre y jugar el fútbol. Seguro que puedo aumentar todavía. Casi 250 minutos disputados en cuatro partidos han sido suficientes para que a Juan Ignacio Martínez le pareciera adecuado el fichaje de Hayes. Entre otras cosas, porque si algo demostró el suizo dominicano, a juicio del propio entrenador, fue entrega y muchas ganas de ganarse un puesto. Igual que comentaba la decisión con Hayes en el primer momento que lo vimos, que te puedes equivocar porque luego en los partidos, pero reafirmó un poquito y encima él venía con unas molestias, el chaval hizo un esfuerzo que perfectamente podía ser una excusa para él y él en ningún momento cumplió todos los minutos que queremos. Puede que fuera una camiseta que Hayes ya conocía y que se había puesto, pero ahora tendrá que demostrar que es digno de llevarla para ganarse un hueco. Gracias.